Nos queda este día para poder compartir, para poder explicarles un poco de qué consta esta estrategia de refuerzo escolar que se ha venido promocionando desde los distintos niveles educativos. Entonces vamos a empezar con plantearles algunas preguntas. Avancemos por favor. Primero, es importante mencionar cuál es el propósito de este taller. Lo que queremos trabajar con ustedes es fortalecer un poco qué es el refuerzo escolar. Cómo se ha concebido esta estrategia, que es una estrategia nacional, que hoy día la vamos a presentar a ustedes y que la próxima semana el ministro lo va a hacer a nivel nacional. Entonces queríamos que previamente ustedes, los especialistas, tanto de DREI como de UGEL, puedan tener claridad con respecto a lo que significa esta estrategia de refuerzo escolar, qué va a implicar, cuáles van a ser esos cambios que vamos a tener que adaptar, tanto en las instituciones educativas como en nuestra UGEL, para poder hacer efectiva la implementación de esta estrategia. Avancemos por favor, Manuel. La ruta que vamos a trabajar el día de hoy, como ustedes ven, es una ruta que va a tener varios hitos y en cada uno de ellos vamos a ir comentando un poco en qué consiste esta estrategia y de la mano con el colega Pedro Coyanqui vamos a tratar de explicarles un poco la parte más interesante que es el tema de la implementación. Pero para empezar esta ruta y para seguir nuestro camino, vamos a iniciar primero conociendo un poco acerca de qué es esta estrategia de refuerzo escolar, por qué se está proponiendo desde el MINEDU esta estrategia y quién es el público objetivo a quien está dirigido. Para iniciar esta ruta interesante que nos va a dar toda la jornada el día de hoy, que nos va a permitir primero entender la estrategia y luego poder explicarles cómo se va a implementar con los materiales y los recursos que ya han venido siendo preparados desde el MINEDU. Avancemos por favor, Magnolia. Veamos ahora qué cosa es el refuerzo escolar en esa primera parte de nuestra ruta de aprendizaje. Qué es el refuerzo escolar, cómo se ha concebido este refuerzo escolar y para luego ver cómo vamos a implementarlo en nuestras instituciones educativas. Bien, ¿qué es un refuerzo escolar? ¿Qué es esta estrategia de refuerzo escolar? La estrategia de refuerzo escolar ha sido concebida como un conjunto de acciones que justamente buscan atender estas necesidades específicas de los estudiantes, que bien lo habían mencionado algunos de ustedes en el panel. Es decir, la estrategia va a atender a esas necesidades específicas que van a ayudar al desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sabemos que en estos dos años anteriores, este desarrollo de las competencias se ha visto muchas veces limitado por la situación de pandemia y por el servicio educativo a distancia que hemos venido realizando con nuestros estudiantes. Entonces, hay una necesidad de trabajar una estrategia que busque atender esas necesidades específicas. Sabemos que no todos han avanzado en el mismo nivel de logros por distintos factores, factores que están vinculados básicamente con las limitaciones tecnológicas, las dificultades para poder haber recogido el servicio educativo y necesitamos como ministerio atender esas necesidades. Entonces, se crea esta estrategia de refuerzo escolar a nivel nacional justamente para poder desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes. Para eso, se ha establecido espacios y tiempos diferenciados. Sabemos que no podemos desarrollar de manera paralela el refuerzo escolar. Entonces, se ha visto la necesidad de poder determinar tiempos específicos dentro de nuestra jornada laboral y espacios específicos que nos permitan poder atender estas necesidades específicas de nuestros estudiantes. Si continuamos trabajando, como lo hemos venido realizando, seguramente que algunas necesidades no van a ser atendidas en la magnitud que nosotros quisiéramos. Entonces, se ha visto por conveniente delimitar algunos tiempos y algunos espacios que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles van a ser esos? ¿En qué horario lo vamos a desarrollar? ¿En qué espacio de la institución educativa vamos a desarrollar esta estrategia de refuerzo escolar? Para eso, vamos a trabajar también una evaluación diagnóstica que ya ustedes lo han venido o lo vienen desarrollando seguramente a partir de algunas especialidades y sobre todo de algunas áreas curriculares como matemática y comunicación. Esta evaluación diagnóstica va a ser el punto de partida para el inicio de esta estrategia de refuerzo escolar y va a venir desarrollándose también durante todo el proceso. Recordemos que esa evaluación es permanente. Vamos a tener una evaluación de partida que está relacionada justamente con este diagnóstico y vamos a tener evaluaciones de proceso que nos van a ir permitiendo valorar cómo va el avance a partir del uso de los materiales y recursos que hemos elaborado específicamente para esta estrategia y que buscan atender esas necesidades específicas que han sido identificadas. En el segundo bloque del día de hoy se les va a explicar en detalle estos materiales y recursos, cómo han sido pensados y cómo han sido estructurados y vamos a tener ejemplos clases, áreas curriculares de cómo vamos a hacer uso o cómo van a hacer los docentes uso de estos materiales y recursos que van a permitir justamente ir cerrando estas brechas de aprendizaje. Y finalmente se concibe esta estrategia de refuerzo escolar con una evaluación de salida para poder identificar cuáles han sido estos avances en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Como toda estrategia, tenemos que evaluar su desempeño, tenemos que evaluar su implementación porque nos va a permitir también recoger información para tomar decisiones de cómo irlas mejorando para el próximo año. Sabemos que esta estrategia de refuerzo escolar no solamente debe de darse este año pospandemia, sino que hay una necesidad de seguir cerrando esas brechas de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Por lo tanto, la idea de esta estrategia o de la implementación de esta estrategia en el 2022 es poder recoger información también a partir de estas evaluaciones, tanto de diagnóstico, de proceso y de salida, que permita tomar decisiones de cómo ir mejorando o implementando para que el próximo año podamos seguir desarrollando esta estrategia en favor de nuestros estudiantes. Entonces, la estrategia de refuerzo escolar pues busca que desarrollemos este conjunto de acciones para poder atender estas necesidades específicas. Adelante, Manuel. ¿Por qué trabajar el refuerzo escolar? ¿Cuál es esa necesidad del trabajo del refuerzo escolar? Les comentaba que muchos estudios, muchas investigaciones durante estos dos últimos años han reconocido que ha habido un retraso en el desarrollo de los aprendizajes a nivel de todos los sistemas educativos. No es una situación solamente nacional, es una situación que se ha presentado en distintos países, en cada uno de ellos, lógicamente, en mayor o menor medida. Pero ha habido un impacto en lo que han significado los aprendizajes en los distintos sistemas educativos. Entonces, ¿qué involucra esto? Involucra realizar esfuerzos para justamente responder a este impacto de la pandemia. Y como parte de estas acciones que como Estado estamos brindando para poder paliar un poco el impacto en los aprendizajes durante estos dos últimos años, se necesita evaluar los aprendizajes para poder reconocer cuáles han sido esos niveles con los que llegan nuestros estudiantes y a partir de ahí poder valorar cuáles son esas necesidades que tienen y tomar acciones para poder cerrar esas brechas de aprendizaje. Esto nos dice que debemos de asumir esto nos dice que debemos de asumir algunos criterios para poder desarrollar este tipo de acciones. y las fuentes, los estudios indican pues que estas formas de intervención que se debe de trabajar para poder paliar este impacto de la pandemia deben estar vinculados básicamente a tres criterios, ¿no? Focalizado, acelerado y de recuperación. Es decir, debemos de buscar atender esas necesidades que se puedan identificar en nuestros estudiantes. no tenemos el tiempo suficiente como para poder desarrollarlo seguramente en jornadas extensas por lo tanto tenemos que hacerlo de manera muy acelerada y tenemos que recuperar esos aprendizajes que han sido limitados durante este proceso de dos años que hemos venido viviendo. Entonces, todas estas situaciones de contexto la realidad con la que actualmente estamos nosotros encontrando a nuestros estudiantes y ustedes, mis estimados docentes y ustedes especialistas que están siempre cerca de los docentes saben cuál es esa situación que hemos encontrado en nuestros estudiantes. Estudiantes que están llegando al primer grado de secundaria con serios problemas de lectura con dificultades en la escritura con limitaciones en el desarrollo de sus capacidades matemáticas un bajo nivel en el desarrollo de la autointima, etc. Entonces, todo eso implica y requiere una intervención que busque ayudar. El refuerzo escolar es justamente esta intervención que va a atender esas necesidades que venimos encontrando en nuestros estudiantes. Adelante, Magnolia. ¿A quiénes está dirigido? En el padre había algunas opiniones que nos decían el refuerzo escolar debe ser dirigido a aquellos estudiantes que no han podido consolidar sus aprendizajes. Nos decían que debía de ser para aquellos que no habían logrado las competencias del grado. todas estas ideas también estuvieron siendo evaluadas dentro de este proceso de diseño que hemos venido realizando durante estos meses para poder trabajar esta estrategia. Pero los estudios y las fuentes bajo las cuales también hemos venido recogiendo para poder concebir estrategia nos dicen claramente que el tema de los niveles de aprendizaje han impactado en todos los estudiantes. No hay un estudiante que podamos decir que ha seguido manteniendo el nivel de aprendizaje que se hubiese podido obtener en circunstancias normales. Entonces, frente a esa situación y frente a saber de que todos nuestros estudiantes requieren hoy en día trabajar esas necesidades específicas que tienen se ha determinado que esta estrategia de refuerzo escolar va a ser dirigido a todos los estudiantes del nivel secundario. Es decir, participan nuestras 9.857 instituciones en las que están incluidas todos nuestros modelos de servicio a nivel nacional van a participar los más de 2 millones de estudiantes del nivel secundario y vamos a participar activamente las 26 y las 220 y 21 países. Es decir, va a ser una estrategia de refuerzo escolar universalizado. Todos vamos a participar del refuerzo escolar. Sigamos en la ruta. Muy bien, sigamos en la ruta y ahora sí para poder seguir en esta ruta voy a invitar a Pedro. Hemos visto ya un poco de qué trata el refuerzo escolar. hemos justificado el porqué de esta estrategia de refuerzo escolar y también hemos señalado que a partir de esa justificación se hace necesaria de que esta estrategia sea universalizada. Entonces, vamos a trabajar con todos nuestros estudiantes y entonces quizás ustedes dirán ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar con todos nuestros estudiantes. Hay esa necesidad entonces ahora de reconocer quiénes van a ser estos actores que van a participar y cuáles van a ser los roles que cada uno de ellos van a tener en la estrategia de refuerzo escolar. Entonces, veamos quiénes van a ser estos actores que van a participar del refuerzo escolar y a partir de ahí poder identificar cada uno de los roles que van a tener. Adelante Pedro entonces para trabajar un poco este tema de los actores de la estrategia de refuerzo escolar. Mientras vamos teniendo la parte. El primer elemento bien importante cuando decimos ¿quiénes son los actores del refuerzo escolar? Muchas veces cuando pensamos quiénes son los actores estamos mirando al profesor de matemática y comunicación y cómo lo está haciendo bajo qué orden se está planteando estas metas en algunas escuelas estas las han organizado en sus planes anuales de trabajo han generado planes de mejora de aprendizaje y en algunas regiones también esto ha sido asumido por las derechas de las UGEL a través de estos planes de refuerzo escolar o planes de mejora ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver quizás un esquema ya ordenado donde podemos ver cómo es que estamos articulando los actores desde las diversas instancias en la estrategia de refuerzo escolar y hay un punto muy importante a tomar en cuenta que todo esto se moviliza tomando como centro al estudiante ¿no? Y ustedes ven ahí dos muñequitos que están ahí con sus piezas armándose y dentro de estas piezas está focalizado justamente el refuerzo escolar en los estudiantes ¿no? y este refuerzo escolar tiene una dinámica pueden ver ustedes ahí que está la dinámica girando en torno a las necesidades de aprendizaje y el acompañamiento este es un aspecto muy importante que tenemos que resaltar porque el refuerzo escolar entonces está mirando en reconocer estas necesidades que tiene el alumno con respecto al grado y al siglo y no es tanto una actividad de extensión o una actividad complementaria sino es una una mirada a lo que el alumno debe haber desarrollado en este grado en este siglo y cómo a partir de eso que se ha reconocido como necesidades brindamos un proceso de acompañamiento permanente para que el alumno en el transcurso del año desarrolle sus competencias entonces ustedes pueden ver ahí que para que se desarrolle eso el docente va a contar con unos recursos va a tener una ruta formativa va a tener una metodología de formación van a tener actividades organizadas en módulos flexibles para su uso y recursos de evaluación entonces acá el punto central son las actividades organizadas en módulos flexibles ¿qué significa eso? eso significa que yo voy a que yo docente voy a recibir un conjunto de actividades a través de fichas y que esas actividades que voy a recoger que voy a tener yo en razón a las características y a las necesidades de aprendizaje mis estudiantes voy a disponer de esas fichas de forma flexible y dárselas a ellos ¿no? entonces yo puedo tener un grupo de estudiantes que pueden tener por ejemplo dificultades en comprender la noción por ejemplo de porcentaje o puede haber otro grupo de estudiantes que todavía tienen una mirada de resolver problemas ¿cómo se llama? empleando porcentajes usuales entonces a través de los recursos de evaluación nosotros vamos a poder identificar esas características diferenciales de los estudiantes y sobre eso voy a disponer de un conjunto de fichas que van a tener la intención de ir conduciendo al alumno del grado anterior o de los grados anteriores al grado en que se encuentra o en todo caso al siglo en que debería ubicarse ¿no? ese es un punto muy relevante lo que se está planteando acá en los recursos y que más adelante ustedes lo van a ver en precisión con los ejemplos que se van a hacer en matemática y comunicación ¿no? el otro detalle es la ruta formativa ¿no? entonces se van a contar con orientaciones justamente para el uso de estas fichas entonces cuando ustedes vean las orientaciones van a encontrar las necesidades de aprendizaje identificadas y a partir de esas necesidades van a encontrar toda una serie de actividades ordenadas que en razón a donde se ubica el estudiante ustedes van a usar las fichas para llevarlo al siguiente podríamos decir nivel ¿no? esas rutas formativas obviamente van de la mano con los recursos de evaluación ¿no? para los recursos de evaluación se están empleando los KID de evaluación o un potencial que tienen los KID de evaluación es este manual donde se están reconociendo los desempeños precisados y que para efectos de de emplearlo en la en la estrategia de refuerza escolar esos desempeños precisados nos permiten a nosotros ser los referentes de esas necesidades de aprendizaje que estamos identificando en foco de manera puntual con respecto a lo que los alumnos estarían desarrollando o no desarrollando respecto al grado ¿no? asociado a eso de los recursos ustedes pueden ver eh sí no no cambio el PPT porque estoy explicando eh justo ahorita estoy en la parte de podríamos decir de la parte derecha ¿no? del refuerzo escolar de los recursos de la gestión docente y ahora estoy mirando esta parte donde es desarrollo de aprendizajes ¿no? y cuando hablamos del desarrollo de los aprendizajes estamos considerando que esto se ve desarrollar en cuatro horas semanales tanto cuatro horas para matemática como cuatro horas para comunicación estas actividades van a estar organizadas por el docente en carpetas de refuerzo escolar es decir el chico va a recibir carpetas de refuerzo escolar diferenciadas eh eh pues se llama habilidades por el docente ¿no? ahora dentro de las cuatro horas semanales estamos proyectando que eh dentro del horario escolar dentro del de la de la hora regular que tiene el estudiante de se disponga cada semana de una hora es decir en horario escolar podríamos hablar de que es una hora para las competencias relacionadas a matemática y otra hora para las competencias relacionadas para otra hora para las competencias relacionadas al área de comunicación ¿sí? entonces ahí estamos trabajando dos horas en en horario escolar y estamos proyectando de que deberían emplearse estas horas de atención al estudiante que tenemos nosotros como docentes en matemática y comunicación de esa carga de horas de atención al estudiante se empleen una hora de esas de esa carga horaria una hora para matemática y una hora para comunicación obviamente dentro del dentro de la carga horaria respectiva del docente tanto de matemática como de comunicación entonces ustedes pueden ver acá en la columna podríamos decir derecha hemos hablado de la importancia central en el estudiante del refuerzo escolar hemos hablado sobre los recursos de gestión del docente que va a tener hemos hablado sobre el desarrollo de los aprendizajes y lo que está subsumido detrás de todo esto pueden ver ustedes ahí estas cuatro expresiones en el lado derecho lo que está subsumido es una gestión flexible o sea buscamos que los recursos que se dispongan exclusivamente para el estudiante sean flexibles en las características que he mencionado segundo que se fomenten prácticas colegiadas de tal forma que esto permita justamente el afianciamiento y la comprensión de las fichas de refuerzo colegial que se van a emplear la mirada en acciones de mediación en el sentido de que las fichas son fichas que están orientadas al desarrollo autónomo del aprendizaje del estudiante y donde el decente tendría que tener un rol mediador permanente y el otro con respecto a la gestión del portafolio entonces es una mirada donde el alumno debía tener a su disposición un conjunto de fichas o reinadas de tal forma que pueda él también proyectarse en el periodo que se estime el desarrollo de estas actividades de refuerzo escolar entonces hemos mirado al estudiante hemos mirado estas herramientas que tendría el docente hemos mirado la condición del aprendizaje y todo esto tendría que ordenarse dentro de la institución educativa como hemos hablado la estrategia es una estrategia que mira dos componentes el componente de gestión y el componente de aprendizaje sopedagógico y si miramos dentro del componente de gestión lo que esperaríamos es que en la institución educativa se desarrollen o se visibilice las acciones del refuerzo escolar como consecuencia de que de haber realizado la acción diagnóstica de haber implementado el refuerzo escolar y de haber reconocido estas acciones de monitoreo acompañamiento y evaluación donde estaría ordenado todos estos referentes estaría ordenado en el plan anual de trabajo es decir cuando veamos el cómo cómo estamos concibiendo la gestión del refuerzo en la institución va a haber una primera etapa que es la etapa de diagnóstico reconocimiento de aprendizajes y metas entonces ahí la institución educativa lideradas por el director los asesores pedagógicos van a ordenar un plan anual de trabajo y en ella van a visibilizar justamente estas acciones de refuerzo escolar ¿no? y asociado a esta acción de la institución educativa también entran las UGEL y las DRE en el sentido de que van a haber coordinaciones permanentes van a haber un monitoreo en territorio en la cual se pueda ver que se esté desarrollando de acuerdo al PAD estas acciones de refuerzo escolar en la institución educativa como también van a haber acciones de fortalecimiento de capacidades docentes en las competencias relacionadas a matemática y comunicación ¿no? y esto lo está liderando justamente un equipo regional y un equipo técnico local que estarían brindando todas estas acciones dentro del marco de un plan de refuerzo escolar en territorio ¿no? entonces acá grosso modo estamos viendo los actores ¿no? comité regional equipo técnico local directivos asesores pedagógicos docente en este caso del área de matemática y comunicación que va a ser la acción de refuerzo escolar y los estudiantes ¿sí? pasamos al siguiente slide y entonces nos preguntamos cuando seguro he hablado del asesor pedagógico algunos se han preguntado ¿y quién es el asesor pedagógico? ¿y cómo interviene? ustedes pueden ver acá en síntesis qué es lo que estamos esperando que ocurra en la escuela ustedes pueden ver en el centro del estudiante ahí estamos viendo al estudiante pueden ver ustedes las necesidades el acompañamiento que es un proceso permanente que se tiene que desarrollar alrededor del estudiante pero para que se desarrolle eso yo tengo que partir de una evaluación diagnóstica y con esa evaluación diagnóstica yo reflexiono sobre los resultados y sobre la práctica docente que estoy realizando y asociado a eso yo hago todo este proceso de gestión pedagógica con estos recursos y con estas acciones que estarían asociadas a jornadas de trabajo colegiado guías y etc ¿cuál es el elemento agregado que podríamos nosotros darle acá? podrían ser dos uno que estamos estamos proyectando que esta evaluación diagnóstica esté apoyado con recursos que a ustedes docentes les permita justamente agilizar la sistematización y el análisis de los resultados ¿no? recuerdo que el año pasado el resultado del refuerzo escolar que se hizo en el primer semestre se hizo un focus group con docentes y se reconoció que la evaluación diagnóstica toma para procesar les toma a los docentes más o menos un tiempo de dos semanas ¿no? hacer todo ese procesamiento ¿no? estudiante por estudiante ir haciendo el registro y luego después del registro hacer todo el conteo y etc entonces sobre eso nosotros hemos proyectado que vamos a brindar un Excel para algunas para escuelas que no tengan conectividad y no va a haber un Excel este Excel va a permitir sistematizar y tener reportes en tiempo real como también para escuelas que tienen conectividad y van a participar en la evaluación de la estrategia van a participar en la plataforma Simón donde también van a poder hacer el registro y tener los reportes en tiempo real eso eso permitiría eso permitiría tan solo que la comunidad educativa ingresa los valores de la respuesta de los estudiantes y que el sistema brindaría información estadística en gráficas en porcentajes en indicadores de forma ágil para que nosotros ya podamos hacer la interpretación de esos resultados creo que es un punto muy importante de lo que se está viendo con esa primera etapa el otro punto es dentro de la gestión pedagógica la mirada de las sesiones de refuerzo escolar que estarían soportadas en estas fichas que hablábamos y que tienen que tener una característica flexible entonces he hablado sobre sobre esta parte donde vemos el centro del estudiante y donde vemos el proceso continuo que debería haber y asociado a eso vemos que los directivos y asesores pedagógicos estarían entrando de forma permanente en esta dinámica o estarían más bien podríamos decir estarían palanqueando o estarían dinamizando este flujo que debería ocurrir entonces para que eso se dé ellos estarían asesorando estarían orientando respecto a las acciones de refuerzo escolar en el marco de lo que se tiene en el plan anual de trabajo o sea ahí está la meta que tiene toda la institución habría un monitoreo de acompañamiento justamente de estas acciones pedagógicas que están desarrollándose en la propia institución educativa es decir hay visitas se estaría acompañando se estaría monitoreando cómo se hacen estos procesos y el otro detalle es que se promueven acciones de fortalecimiento de capacidades en prácticas colegiadas entonces es un poco como que que va inyectando y va generando esta dinámica de lo que esperamos que ocurra en la institución educativa y en esa mirada creo que el directivo es conocido por todos la pregunta es ¿quién es el asesor pedagógico? el asesor pedagógico es un docente líder que sería reconocido en la institución educativa bueno estaríamos hablando de dos docentes líderes en el caso de secundario un docente líder en matemática y un docente líder en comunicación este docente líder a la vez va a ser el puente entre las acciones que se hagan en la institución educativa con las orientaciones con las herramientas que brinde la UGEL en contacto a la institución en el marco del reforzo escolar ¿no? Pedro se fue tu audio ¿perdó? si la última parte podrías repetir se fue tu audio ¿qué parte? disculpa un minuto menos de un minuto última parte la última parte la del docente el asesor pedagógico expresaba que que es un docente líder ¿no? es un docente líder reconocido en el área de matemática y en el área de comunicación ¿no? y este docente líder a la vez también es el enlace entre la institución educativa con las gestiones que se hagan a nivel de la UGEL ¿sí? es importante reconocer que este docente líder en el marco de la norma va a ser reconocido por las acciones que está realizando en la institución educativa ¿sí? eso entonces es un poco lo que visibilizamos en en esta en este visual de la estrategia de lo que esperamos que ocurra en el reforzo escolar ¿podemos avanzar por favor? muy bien ya te viene una pregunta bien interesante ¿no? ¿qué es y qué no es el reforzo escolar en esta estrategia? entonces este es un punto muy muy importante porque es necesario reconocer la estrategia de reforzo escolar en el contexto de la pandemia como lo explicó Luis pero también es importante reconocer el reforzo escolar como práctica que estamos desarrollando entonces acá un poco hay algunas ideas que con ustedes voy a compartir con respecto a qué es lo que estamos considerando que es y no es el reforzo escolar en el marco de esta estrategia 2022 por ejemplo es una atención diferencial en actividades según las características de los estudiantes eso es lo que esperamos que sea el reforzo escolar una atención diferencial ¿qué no sería reforzo escolar? considerar a los estudiantes a todos por igual y que desarrollen las mismas actividades claro cuando ustedes van a ver las actividades que se les va a mostrar más adelante los equipos de comunicación y matemática van a ver que las actividades están ordenadas dicen ficha 1, 2, 3, 4 ¿no? y algunos de nosotros podemos pensar de que esas fichas ya tienen un orden por lo tanto lo que voy a hacer es yo entregar las fichas y la primera semana desarrollo la ficha 1 y 2 la segunda semana desarrollo la ficha 3 y 4 entonces puedo puedo estar pensando en una secuencia en un orden y que todos los estudiantes van a trabajar las mismas fichas en la misma secuencia eso no es reforzo escolar puedo reiterar es una atención diferenciada y en razón a las características y a las necesidades reconocidas yo, Pepito voy a recibir la ficha 5 en la primera semana ¿cómo se llama? Liliana va a recibir la ficha 3 esa primera semana ¿por qué? porque son actividades diferenciadas buscando de que ellos justamente desarrollen estos aspectos focales de las competencias el otro punto a ver reconocer que todos los estudiantes en el nivel de secundaria requieren reforzo escolar como consecuencia de la pandemia eso es lo que estamos enfocando el reforzo escolar en el contexto de la salida de esta pandemia es decir no es aquellos estudiantes que están que están como se llama bajos en la S o no es aquellos estudiantes que yo digo este grupo requiere reforzo escolar porque porque tiene tales características ausentes sino más bien es reconocer que todos los estudiantes en este contexto hay una brecha de aprendizaje que se ha ido desarrollando por el tipo de forma de educación a distancia que se puede dar a distancia sin impresencial y en esa mirada entonces lo que buscamos es que todos los estudiantes del nivel de secundaria desarrollen este reforzo escolar entonces ¿qué no es? considera que solo algunos estudiantes requieren reforzo escolar eso es eso es lo que no sería en este año esta mirada del reforzo ¿qué es reforzo escolar? es atender los aprendizajes enfocados en los niveles del currículo nacional claro cuando nosotros miramos el kit de evaluación el kit de evaluación nos aporta algunos elementos muy importantes que están relacionados al currículo ¿sí? nos da una mirada de análisis de cuáles son esos desempeños en mayor énfasis que debemos mirar en relación al desarrollo de aprendizaje que el alumno debe desarrollado en el grado o en el siglo anterior entonces en esa mirada en el desarrollo de competencias el reforzo escolar es justamente tener una mirada de atender esos progresos de aprendizaje ¿qué no es el reforzo escolar? es reconocer progresos de aprendizaje enfocados en el nivel de inicio proceso y logrado de la S ¿no? algunas prácticas cuando queremos poner en evidencia los aprendizajes con los estudiantes nos reducimos a mirar llamemos estos niveles que nos dice la S y que obviamente está pensado desde ese concepto y ese constructo en una evaluación del sistema entonces obviamente la mirada es usar estos indicadores pero con un propósito en el desarrollo de las competencias en el marco del currículo nacional y no reducir estos indicadores en el marco de estos parámetros de nivel que pone la S ¿no? ese es un punto también muy importante que tenemos que considerar con respecto a lo que es el reforzo y lo que no es entonces no es tanto reducirnos a la S sino es aprovechar estos indicadores y enmarcarlo dentro de lo que es el currículo y en los niveles de logro de la competencia ¿sí? el otro punto ¿qué es el refuerzo escolar? son promover actividades que conduzcan al desarrollo de los aprendizajes en niveles de demanda claro ¿no? o sea si nosotros vemos los estándares los estándares tienen niveles y estos niveles van apuntando justamente a estas demandas ¿qué nos sería? desarrollar actividades como una extensión o una repetición del desarrollo de una experiencia de aprendizaje entendido la experiencia de aprendizaje en aquello que el estudiante está desarrollando en su horario regular o en sus en sus horas del área llamamos así ¿no? entonces no sé entonces estamos acá tenemos debemos tener claro que el refuerzo escolar no significa que si yo en las tres horas de la semana trabajé voy a decirle pues problemas relacionados a porcentajes en el refuerzo escolar entonces yo voy a focalizar a que los alumnos repitan las actividades o desarrollen actividades de extensión mirando la experiencia de aprendizaje ¿no? la mirada no va por ese lado que se puede articular la experiencia con las acciones de refuerzo si se pueden hacer eso no se niega pero no el refuerzo se puede supeditar exclusivamente a las características y a los propósitos de aprendizaje de una experiencia de aprendizaje en el área de matemática eso es importante tomarlo en cuenta en la mirada de lo que estamos viendo acá el otro detalle es promover una gestión institucional movilizando una cultura de altas expectativas entonces acá hay un aspecto muy importante que tenemos que considerar es que si hablamos de refuerzo en una mirada tanto de la gestión como de una mirada pedagógica y dentro de la gestión nos proyectamos metas nos proyectamos formas de intervención para acompañar y monitorear todo esto debe estar subsumido dentro de una mirada de que la escuela asume los compromisos para desarrollar aprendizajes en esta mirada creciente y al ser una mirada creciente es yo como docente como directivo como parte de la institución educativa tengo altas expectativas de que en un tiempo se desarrollen aprendizajes ese es un punto muy importante que debí que concebimos en la mirada del refuerzo escolar que no es el refuerzo escolar es desarrollar acciones sin metas claras o prácticas pedagógicas con una ausencia de liderazgo y orden que debería que se llama en la institución educativa ¿no? hay veces hay docentes que están trabajando en énfasis en el refuerzo escolar pero ese esfuerzo que hace un docente no está visibilizado en toda la comunidad educativa no está visibilizado en la mirada de la gestión de la institución educativa ¿no? más bien el refuerzo escolar debería ser lo contrario debería ser una mirada institucional de gestión y donde todos los actores tengan claro qué metas esperamos alcanzar en altas expectativas en un tiempo dado eso es un eso es parte de la de la propuesta de la estrategia de refuerzo escolar ¿sí? claro ¿no? hemos visto qué es el refuerzo hemos visto quiénes son los actores ahora lo que vamos a ver es cuáles son estas etapas que debemos considerar en el refuerzo escolar creo que esta parte está muy sobreentendido para esta parte Marín yo voy a precisar en algunos recursos que que les va a ayudar a ustedes bastante en esta en esta primera etapa ¿no? pero lo digo sobreentendido porque ya hemos visto lo que debería ocurrir en la escuela entonces cuando pasemos al siguiente a ver por favor pasa van a darse cuenta que hay siempre una primera etapa que es justamente el reconocimiento de las necesidades de aprendizaje para el refuerzo escolar y eso ¿qué involucra? eso involucra desarrollar la evaluación diagnóstica con los estudiantes y hacer este proceso de sistematización ¿no? entonces la evaluación diagnóstica como ustedes muy bien saben se va a hacer el uso de los kits de evaluación estos kits tienen sus ítems o las características de las pruebas están relacionadas a aquellos desempeños que que debió haber desarrollado el estudiante en el siglo en los grados anteriores ¿no? el otro detalle también de con respecto a los al 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 kit de evaluación es que ustedes tienen un cuadernillo un manual donde les van indicando cuáles son estos desempeños y referidos a qué grados son ¿no? entonces los estudiantes esperamos que desarrollen o apliquen esta evaluación diagnóstica y como parte de ese proceso la comunidad docente haría toda esta sistematización de la evaluación diagnóstica una vez que tenemos esta sistematización el docente estaría reconociendo los estudiantes en grupos diferenciados ¿no? según estas necesidades que reconozcan la sistematización y estaría organizando las actividades que van a desarrollar los estudiantes en este periodo de reforzo escolar asimismo en la institución educativa habría una jornada pedagógica para que se puedan socializar los resultados y se puedan reconocer metas y compromisos a nivel de la institución con respecto a lo que esperamos en el reforzo escolar ¿no? y como siguiente paso la institución educativa comunica a la UG los resultados de esta evaluación diagnóstica y las metas que se han proyectado entonces creo que es un proceso no novedoso creo que lo que estamos haciendo acá más bien es ordenar aquello que ya en algunas instituciones se han ido desarrollando estamos llamemos como quien dice acoplando estamos afianzando el proceso mucho más mucho más claro para todo este proceso que se quiere hacer en el refuerzo en esta primera etapa del reconocimiento las necesidades con los estudiantes ¿no? y entonces como consecuencia de ello pasemos al siguiente ustedes estamos proyectando más adelante vamos a presentarlo estamos proyectando estamos proyectando darse facilitar a ustedes a las escuelas como expliqué hace un momento van a haber escuelas que van a tener acceso a la plataforma SIMON y van a haber escuelas que no van a tener acceso a la plataforma SIMON pero sí se ha diseñado un Excel en estas características donde se va a hacer el registro de los resultados de aplicar la evaluación de todas formas que permita tener información como ustedes ven acá ¿no? esto que ven acá es un Excel donde a partir de haber ingresado pueden ver ustedes ahí hay ingresado valor de 10 estudiantes de primer año aula sección única una vez que yo he ingresado esto puedo reconocer claramente las competencias que se han involucrado en la evaluación y puedo reconocer el porcentaje en este caso de aciertos que se ha tenido puedo hacerlo en porcentaje o puedo hacerlo en cantidad de ítems acá tienen ustedes para elegir entonces a partir de esa información yo puedo reconocer acá que por ejemplo en este simulado que se ha hecho con los estudiantes de primer grado se muestra que el 16% de aciertos con respecto a la competencia de cantidad 32% de aciertos con respecto a la competencia de regularidad 30% de aciertos con respecto a la competencia de forma 20% de aciertos con la competencia de gestión de datos y asimismo puedo hacer un análisis mucho más profundo puedo ver por ejemplo acá si ustedes ven como les digo más adelante voy a presentar el Excel pero ustedes pueden ver acá por capacidad y se puede reconocer por ejemplo con respecto a la capacidad de forma de localización se reconoce que la capacidad comunica muestra un 20% de aciertos es decir de 6 de 30 que se han esperado tan solo hay 6 no más si yo analizo la competencia de regularidad de gestión de datos con respecto a la capacidad a todas sus capacidades a todas sus capacidades se puede reconocer que hay un promedio entre 1 de 2 aciertos de 10 respuestas esperadas entonces este Excel nos permitiría a nosotros poder organizar y sistematizar la información de forma efectiva para los fines de la gestión a nivel del docente como también la gestión a nivel de la institución educativa pasamos a la otra presentación por favor entonces es muy importante recordar cuando hablamos del PAT que la propuesta del refuerzo escolar está considerando justamente el compromiso 4 de refuerzo escolar que es gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del currículo nacional ¿no? ese es el compromiso 4 donde estaría entrando las acciones de refuerzo escolar una forma de gestionar la práctica orientada justamente al logro de aprendizajes y entonces puedes por favor mostrar el siguiente ejemplo este es un creo que ah no 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 voy a presentar yo más bien voy a presentar un simulado no es tal cual entendiendo que la propuesta de los PAT es flexible en razón a las instituciones educativas ustedes podrían ver acá por ejemplo como parte del PAT hay un diagnóstico de compromisos hay un planteamiento de objetivos y metas específicas ¿no? y luego viene todo el desarrollo de las acciones yo tan solo como ejemplo voy a precisar en estos dos elementos a partir de de haber que los chicos hayan hecho su evaluación diagnóstica que se haya organizado y sistematizado la información yo en el PAT puedo reconocer ustedes pueden reconocer acá las dificultades lo que yo ya he realizado resultado de haber trabajado con el Excel ¿no? y acá en la comunidad educativa podemos analizar las causas en este ejemplo que ustedes ven por ejemplo está asociado a aprendizajes podemos ver cómo se llama aspectos relacionados a la práctica docente y aspectos relacionados al monitoreo y acompañamiento ¿no? entonces dentro de esta mirada de análisis que va en el PAT podemos reconocer las fortalezas que tenemos podemos reconocer las dificultades y podemos reflexionar en institución educativa a partir de estas dificultades para 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 podemos reflexionar en institución educativa las causas a partir de estos resultados que nos ofrece este Excel o este entorno del Simón ¿no? y así mismo me permite a mí dentro del PAT proyectar mis metas ¿no? entonces respecto al refuerzo escolar mis indicadores van a ser porcentaje de aciertos respecto a las competencias mi objetivo es el mejor mostrar mejor el aprendizaje respecto a las competencias en este caso estoy haciendo el simulado con la información que ustedes vieron del primer grado y mi meta es que de lo que hemos visto que se tenía un porcentaje de aciertos de 16 mi meta es que los chicos al menos tengan un 70% de acierto en la evaluación de la finalización de la estrategia ¿no? asimismo dentro de estos indicadores yo puedo poner número de jornadas pedagógicas GIA y puedo ir reconociendo mis objetivos y mis metas que debería desarrollar yo dentro de la práctica en la institución educativa relacionada al refuerzo escolar entonces un poco volviendo ya a la presentación del PPT ¿puedes poner el PPT por favor? sí sí dame un momento por favor ya entonces dentro de esta mirada que buscamos es justamente que en la escuela en esta primera etapa se haga la evaluación diagnóstica los docentes reconozcan las actividades diferenciadas por los estudiantes hagan trabajo haya un trabajo colegiado donde la institución se plantee estas metas en el marco del compromiso 4 se visibilicen llamemos estas dificultades que se van a reconocer a partir del análisis de estos resultados de las evaluaciones diagnósticas y permitan proyectar objetivos y metas en este año con respecto al refuerzo escolar entonces esto es lo que estaremos esperando que ocurra en esta primera etapa pasamos por favor la segunda etapa es una etapa de acompañamiento y desarrollo al refuerzo escolar ¿no? entonces estamos mirando ahí como hay un allá como dentro de este periodo hay un hay un desarrollo de grupos de interaprendizaje de forma permanente los grupos de aprendizaje tienen una característica de una construcción colectiva y reflexiva que debería ocurrir en la institución educativa para ello los recursos que se están brindando respecto al docente para el trabajo de las fichas como les va a mostrar más adelante el equipo de matemática y comunicación van a ver que tiene otro enfoque ¿no? tiene un enfoque más de práctica colegiada una mirada más de práctica de trabajo en la escuela que permita llamemos comprender por qué las actividades tienen ciertas características en el tipo de texto en el tipo de situaciones que permite reflexionar cuáles son esas posibles dificultades que tienen los estudiantes con respecto a algunas nociones y que les permita dentro del diálogo entre docentes tener una reflexión mucho más profunda para las acciones que se hagan con los estudiantes en el refuerzo entonces me parece muy importante resaltar esto ¿no? la propuesta de refuerzo tiene un enfoque de praxis y tiene un enfoque de trabajo colegiado ¿no? muchas veces cuando miramos actividades de refuerzo a veces nos reducimos a la ficha nada más y la idea más bien es que la ficha es un elemento para el estudiante pero quien tiene quien debe empoderarse y en un sentido muy amplio en un sentido muy amplio no tan solo reducido a la ficha es el docente ¿no? por eso es que los recursos que se va a disponer que van a disponer los docentes están asociados en esta mirada ¿no? la praxis y el trabajo colegiado en el sentido de estar alineados a los enfoques de las áreas curriculares como también estar alineado a estos fundamentos didácticos a estos fundamentos disciplinares y estos fundamentos dentro de las acciones de mediación y retroalimentación que se ve desarrollar ¿ya? entonces esa es una mirada el otro es el desarrollo de jornadas de trabajo colegiado que serían acciones permanentes a partir del cual se va reconociendo cuánto se va alcanzando las metas de aprendizaje previstas a nivel de la institución educativa y por último las visitas de acompañamiento y monitoreo de refuerzo ¿no? que serían visitas en diversas características por el directivo o el asesor pedagógico que permitan modelar que permitan conducir que permitan orientar al docente de matemática con respecto a las acciones de refuerzo escolar ¿no? y todo ello todo ello se concreta justamente en la aplicación de las sesiones de refuerzo escolar en la institución educativa en las horas que ya habíamos comentado ¿no? avanzamos bueno y la tercera es una etapa de cierre donde también hay una evaluación de salida y donde habría una sistematización en las características que se ha desarrollado en la parte de inicio del diagnóstico habría un espacio de reflexión ahora estamos haciendo un énfasis en el espacio de reflexión con los estudiantes reconociendo y resaltando aquellos aspectos más relevantes que se han ido visibilizando en el desarrollo del refuerzo escolar del portafolio ¿no? ese es un espacio donde los estudiantes van reflexionando sobre sus logros más relevantes en el tiempo que se desarrolla el refuerzo escolar ¿no? tenemos la jornada de reflexión respecto a los progresos de aprendizaje de los estudiantes es una jornada donde participa la comunidad educativa justamente para ver si es que aquello que se plantearon en el PAD se ha alcanzado a cubrir bueno y el siguiente es la documentación de la estrategia que se facilitaría a la UGEL para que después sea también remitida a la UGEL ¿no? esas son las etapas regresamos ahí y ahora con ustedes Magdalena ¿entro GEL? ¿sí no? ¿o no? creo que no a ver déjame déjame revisar dame unos minutos sí por favor avísale mientras 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 tanto yo voy a hacer acá voy a presentar dos herramientas de apoyo que se van a considerar para el reforzo escolar una primera herramienta a ver vamos a ver voy a voy a compartir pantalla una primera herramienta es este Excel este es este Excel dinámico es un Excel donde yo voy a ingresar voy a poner acá ya este es el Excel yo por ejemplo docente cuando voy a ingresar a la habilito primero todo yo cuando voy a ingresar por primera vez me va a pedir justamente un registro entonces si yo ingreso y no tengo no tengo ese código modular automáticamente me va a pedir registrar el código modular este Excel ya tiene habilitado los códigos modulares pero puede darse el caso de que no no esté registrado un tipo de código modular ya repito ya está predeterminado los códigos modulares acá o sea yo debería ingresar un código modular y debería aperturarme ya la institución la DRE la UGEL y el nivel de de escuela que estoy trabajando en este caso estoy simulando de cero yo por ejemplo voy a imaginar que pongo este código y me dice no se encuentra de ser registrado y voy a registrar voy a registrar la escuela entonces voy a poner 1, 3, 4, 5 me dice qué región pertenece qué tipo de institución pública de gestión directa secundaria registro acepto y ya estoy registrado ya una vez que ya estoy registrado ahora como docente me pide que ingrese mi documento de identidad entonces yo ingreso 1, 3, 4, 5 acá es y ya me registro ya una vez que yo me registro ya puedo ingresar yo a la plataforma entonces voy a hacer una nueva evaluación entro acá acá voy a poner primer grado selecciono el área matemática matemática tiene un cuadernillo si ustedes han visto el kit de evaluación si ustedes saben comunicación tiene dos cuadernillos acá está acá están los dos cuadernillos de comunicación voy a entrar en matemática matemática tiene un cuadernillo puedo yo poner sección A sección B sección C en este caso voy a poner sección única y acá dice número de estudiante el número de estudiante va en razón al orden nominal que se encuentra en los registros entonces si yo tengo mi estudiante número que está primero en la lista voy a poner mostrar respuesta y acá yo empiezo a ingresar los todos los datos de mi de mi estudiante no respondidas la A acá también tengo respuesta adecuada y no adecuada porque ustedes recuerdan que hay ítems abiertos entonces voy a poner adecuada acá puedo poner la C voy a poner la D la A la C la C estoy haciendo lo más rápido que puedo ¿ya? no adecuada la A la A muy bien una vez que hago todo este proceso acá arriba dice registrar respuesta registro la respuesta me dice si estoy seguro si estoy seguro y ya y ya está ya registro la respuesta acá puedo ingresar otro estudiante como también puedo detenerlo y otra vuelta vuelvo a ingresar ojo no hay que olvidarnos de nuestro 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 nuestra contraseña ¿no? entonces si yo ingreso todo me voy acá a esta sección dice ver reporte y acá ustedes van a reconocer el reporte primero única matemática matemática cuadernillo uno y acá ya me hace el reporte de en este caso el grupo de estudiantes ¿no? entonces yo puedo ver acá las competencias puedo ver los porcentajes de acierto respecto a las cuatro competencias acá tengo con respecto a la capacidad de cantidad puedo tener los porcentajes los aciertos en número y en porcentaje y si yo quiero tener un análisis así visual puedo tenerlo acá en este en este gráfico radial puedo analizar con respecto a esta competencia ¿no? por ejemplo yo puedo analizar acá y puedo decirle que este grupo de estudiantes no están desarrollando la capacidad relacionada a estrategias con respecto a la competencia de cantidad o así como también el traduce pero si el argumenta o sea muestran que tienen llamemos un nivel de desarrollo ¿no? entonces yo quiero ver otra competencia selecciono movimiento acá está y empiezo yo entonces a analizar por cada competencia acá esta es la regularidad pero yo también puedo hacer un análisis por ítem me voy acá y puedo ver la capacidad y puedo ver los desempeños y puedo ver los aciertos vamos a vamos a usar el de cantidad que me parece que tenía más más registros a ver entonces si yo miro acá puedo darme cuenta que este ítem este ítem pregunta 1 y la pregunta 6 está asociado a interpretar el uso de fracciones y establecer relaciones relacionadas a fracciones han sido las que han tenido menos aciertos como también esta la pregunta 3 entonces me permite hacer un análisis por cada ítem ahora yo también puedo hacer un análisis por la respuesta que ha dado el estudiante si voy acá a este siguiente nivel puedo ver la pregunta 9 la respuesta es adecuada y veo que el 100% ha respondido bien si me voy acá a la pregunta vamos a esta de acá vamos a buscar la D por ejemplo acá la respuesta correcta es la D pero podemos ver que el alumno ha marcado la A si ha marcado la respuesta A esta alternativa debió haber tenido una tendencia a llevarlo al alumno a una dificultad o a un error esto permitiría entonces analizar que llamemos ítem por ítem y alternativa por alternativa entonces este reporte a ustedes les permite entonces tener un análisis por competencia global por todas las competencias les permite un análisis por capacidades de cada competencia les permite reconocer el número de aciertos por cada ítem relacionado a la capacidad y les permite hacer un análisis por cada por cada alternativa correcta o no correcta que se ha hecho en los estudiantes con respecto a Simón ¿está Hegel? no este Pedro si no no va a poder ingresar Pedro pero ya estamos contra el tiempo de repente en una nueva segunda asistencia técnica podríamos compartir con Hegel con esto es rápido acá está el Simón el Simón la característica del Simón es que se va a entrar acá a este ambiente acá van a tener acceso para hacer el registro los docentes en tiempo real van a ir registrando van a ingresar las alternativas y el reporte va a ser en las mismas características que hemos visto en el Exxon un reporte a nivel de competencias a nivel de capacidades ordenadas las capacidades y el número de aciertos las capacidades los ítems y la alternativa correcta incorrecta para que se haga la decisión respectiva eso eso es un poco el detalle faltan 5 minutos creo eso es estimado espero no haberlos saturado mucho ok ok Pedro muchísimas gracias agradecerte por toda la explicación como dices esperemos que hayamos podido dar las respuestas a todas las dudas que tenían les vamos a presentar un pequeño video de refuerzo escolar que esperamos que les guste mientras vamos colgando los links ok entonces Joshua por favor si nos puedes compartir el video muchas gracias la pandemia de la COVID-19 ha acrecentado las brechas de aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes peruanos una situación que nos exige tomar acciones y brindar el soporte que ahora más que nunca necesitan es por ello que continuando con el esfuerzo de años anteriores este 2022 retornamos con más fuerza para implementar la estrategia de refuerzo escolar sumando esfuerzos entre especialistas directivos docentes y familias para que todos los estudiantes sigan avanzando para lograr sus metas refuerzo escolar apunta a poner en práctica acciones pedagógicas y de gestión para que en las aulas los docentes puedan contribuir a desarrollar las competencias matemáticas y comunicativas de los estudiantes con soporte socioemocional convirtiéndose en mentores de empoderamiento y resiliencia por ello la estrategia de refuerzo escolar permitirá a los docentes contar con herramientas para fortalecer su práctica pedagógica y liderar las acciones de refuerzo diferenciadas que sus estudiantes necesitan en territorio la estrategia tiene como centro de todo el esfuerzo a la institución educativa sus docentes y estudiantes y se ejecuta gracias a diversos actores equipo técnico nacional equipo técnico regional gestores regionales de refuerzo escolar especialistas de las UGEL directivos de las instituciones educativas asesores pedagógicos de refuerzo escolar y por supuesto los docentes para aplicar esta estrategia en la escuela se tendrán en cuenta tres etapas etapa de evaluación diagnóstica en ella se podrán identificar las necesidades de aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes para planificar la atención diferenciada y simultánea etapa de desarrollo en la cual se planificarán y desarrollarán las actividades diferenciadas para los estudiantes analizando la proyección de metas de aprendizaje etapa de cierre en la que se aplicará una evaluación de salida para conocer los avances con relación a la prueba diagnóstica con refuerzo escolar sumamos esfuerzos para que las estudiantes y los estudiantes sigan avanzando para lograr sus metas ministerio de educación e seguiremos a la 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 ¡Suscríbete!